pero manda un saludo a sonia simerman por favor al a la sonia la prima sonia simerman la fan número uno de nosotros pero mire pero mire tío mire lo voy a enseñar aquí mire la vista mire la vista que galán mire mire que galán aquí donde andamos aquí andamos en el río de becajil de becajil tío este vídeo lo vamos a grabar para el youtube mire que galán después de haber estado anoche este volado es como aquella cosa que usted comió como era de grande el steak que se comió en el steak que se comió en el steak de este vuelo del plato así ve pero no está mintiendo no 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 estoy mintiendo ahí está mi esposa que testigo pero no es de jehová así decía mi suegra y luego anoche de estar en el querido que levanté al público o si ya van ya van a ver los vídeos pero 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 tiene vídeo para probar usted puede dar paja pero la coge ver vídeo va y ya van a ver el vídeo ahí que me cantaron el happy verde y tú y una ala pero usted no estaba de cumpleaños pero es que aprovecharon para que estamos la táctica del happy verde y tú para que le regalaron un pastel de la barra y luego llegó un señor y me dijo este yo no tengo que gastar dinero me dijo ya no tengo esposa ya se murió vergón y pague todo lo que quieran o sea que le pagó todos los tragos todos los tragos que barbaridad mire cómo le hacen a cebolla estas son las cambray que dicen las cambray mire 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 doradita por todo el lado de la madre ana querés una cebolla ahorita un poquito nomás si no te quemas la 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 como llama pero la noche nada del querido que y ahorita cocinar no me tienen aquí las tortillas las que esto está ganado como las crees pues si te y yo mire este vídeo lo vamos a trepar ahorita el facebook pero esperamos a dónde o no en la casa tenemos lo que hago ya viene allá viene un pie hoy vamos a poner carne porque ahorita pudimos todas las costillas nomás es más ahorita vamos a ver aquí y aquí tenemos la la retaja de carne de oiga tío pero bien que yo le dije al de yo le dije al de la yo le dije al de el de iva y mire le digo yo yo quiero carne pero de cinco dólares la libra no me dijo ya estamos en el 20 21 mes en que en que cueva ha estado metido vos me dice que no sabes 12 dólares el pedacito de carne el chiritillo mire tío póngalo en el plato aquí y agarre para seguir adentro pero aquí estamos grabando para que mire la gente porque la gente le gusta ver la carne la gente le encanta ver la carne de facebook vaya mire 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 que galán y para que me grabé aquí comité vamos a poner aquí un poquito de carne mire este juguito está como para hacer un trago de jugo que galán ok vamos a hacer ahorita vamos a poner el juguito arriba si no de aquí o se limpia con la carne o limpiamos con el pero apena la voltea para él ok no que le estaba haciendo espacio aquí porque un pedacito un chirito de carne vaya ahora si tío aquí se sufre pero seguro también mire 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 ahí está la noche estábamos comiendo el 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 reba y yo tenía un paraí agarre otro chirajo para ir a guardar este antes de que nos caiga que nos enchuque, vamos a hacer las cebollas para allá, cabal, aquí no es puro técnico de especialidad en cocinar, no, si mi tío es bartender y cocinero y tal, vale, ay, y yo le coge el plato, el plato, recógelo antes que te desee, déjalo mi tío, John, empiece a tirarse un ceróilo, mire que galambe, y es que la gente del Facebook y del YouTube les gusta ver la carne y todo, a Sonia le vamos a mandar un saludo, verdad que sí, John Pierre, que eres carne, salud, deciles, deciles que le hagan like y que se suscriban, deciles, no,